Estaba es aburrido, sin nada que hacer, mirando a las paredes y al suelo también. De pronto alguien dijo, poneros de pie, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya sé. Saltasteis de contentos, al verlos llegar, salisteis a la puerta, abrís a entrar, y al ver lo que traemos, dijisteis así. ¿Qué es eso? 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 Hola amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso. Hola amigos, ¿qué tal os va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, qué es eso, 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 qué es eso. Estabais aburrido, 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 aburr Ya estéis contentos al vernos llegar, salísteis a la puerta, a prisa y entrar. Y al ver lo que traemos, jugísteis así, que es eso, que es eso, que es eso, que es eso, que es así. Hola amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, que se firme en ti. Hola amigos, ¿qué tal os va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, si eres lo divertido, que lo vais a pasar. Hola amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, que se firme en ti. Hola amigos, ¿qué tal os va? Con este juego, que es nuevo, nuevo, si eres lo divertido, que lo vais a pasar. ¡Gracias! Chiquito pero marco Pazón Chihuahua 906 Pazón Chihuahua 906, en un petate bajo un cifrés, a los dos años se hablaba en inglés, a dos a dos o tres a la edad de ser. ¡Pancho! ¡Pancho López! ¡Chiquito pero marco! A los cuatro años sabía montar, la carabina sabía usar, a treinta yardas le había apagar, el ojo de un piojo y sin apuntar. Pancho, Pancho, Pancho López, valiente como un león, a los cinco años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar, su papá lo dejaba fumar, se emborrachaba con puro mezcal. ¡Pancho, Pancho López, valiente como un león, a los seis años se enamoró, luego a los siete fue y se casó, lo que tenía que pasar pasó, a los ocho años papá resultó. Pancho, Pancho, Pancho López, se fue a la revolución. Aquí la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió, y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho, Pancho López, chiquito pero marco. Pancho, Pancho López, se fue a la revolución. Pancho, Pancho Tero El comando, que defiende a nuestra tierra de invasores, que fallcen, y se enfrenta con enfermedades y temores. Hay peligros, aventuras, pero siempre el comando se triunfará, el comando librará al mundo de efecto y sus horrores. Entre galaxias hay una guerra, ella defiende nuestro planeta. La batalla de los planetas tres, la gran guerra entre el espacial, con las fuerzas que envía el mar de este sector. Podrás pasarlo muy bien, tecnología, aprender tesoros, descubrir. En la Armada lograrás un sueño realizar en tierra o en el mar. En la Armada podrás estudiar, aviones y gozar, deportes prácticas. Técnicos podrás cero a un gran equipo de fútbol super TNP. En la Armada, los pies de mares surcarás, en la Armada, nuevos amigos lo tendrás, en la Armada, tu gran futuro labrarás, en la Armada. Si algo quieres investigar, para vivir con emoción, llama a la agencia de información. De Mortadelo y Filemón, a Mortadelo no hay quien le gane, del camuflaje es un campeón. Siempre de todas estas aventuras, sale a palos y leemos. Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón. Si vas a París, papá, cuidado con los zapatos, si a un cuello de taxis vas procura salvar los bastos. Si vas a París, papá, no comas el lugar de pato, ni vayas al cabaret, si quieres pasar el rato. Te irás a pasar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París, papá. Si vas a París, papá, no comas el lugar de pato, ni vayas al cabaret, si quieres pasar el rato. Te irás a pasar y allí un muñeco a mí tú me comprarás, lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París, papá. Pa' empezar el gran premio, todo el mundo llegó, ya rugen los motores en los botes. Muy buenas noches, ya descansar, que el sol mañana por la mañana regresará. Muy buenas noches, sin protestar, felices sueños tendremos todos y muchos más. Es la fiesta fin de curso, la que tanto nos agrada y remata un año entero, elecciones trabajadas. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, esto es una lata. Ahí viene la placa, te gusta bailar, ahí viene la placa, te gusta bailar. Y cuando está arrojando le ando, la reina del lugar. Vamos con el cura que ya me quiero casar, no es tu crea muy bonita si no quema de bailar. Ahí viene la placa, te gusta bailar, ahí viene la placa, te gusta bailar. Y cuando está arrojando le ando, la reina del lugar. Son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques, te interés de otra galaxia. Son cinco jóvenes de gran valor, que tienen una fuerza superior. Son inseparables, son invencibles, son el Comando G. Comando G. Comando G. Siempre alerta está, comando F, comando F Siempre alerta está, comando F, comando F Siempre alerta está Cuando me miras se me siente la cara Me tiemblan las piernas y no puedo ni hablar No se me ocurre nada para preguntarte Se me traba la lengua y no puedo ni hablar Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y su sonrisa no me deja nunca en paz Por más que intento acercarme hace un momento Nunca me despido a tiempo siempre te debo escapar Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me siente la bombilla Que me gustan y echan chifras los cables sin querer Todos los días al salir de la escuela Te espero en la puerta a verte venir Quiero contarte todo lo que pasa Pero cuando me miras me tengo que ir Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Por más que intento acercarme hace un momento Nunca me despido a tiempo siempre te debo escapar Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas Se me gustan y echan chifras los cables sin querer Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me siente la bombilla Se me gustan y echan chifras los cables sin querer Si tú me miras no sé qué hacer Si tú me miras qué puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas Se me gustan y echan chifras los cables sin querer Todas las tomas Un bonito mundo supiste levantar Solo con un lápiz y un poco de ilusión Y la fantasía de tu imaginación En mi personaje se hizo realidad Cuántas ilusiones echaste a volar Por todas las rutas que van al corazón Ya que dime y lágrimas son pura realidad Los más bellos cuentos Los héroes de ficción Querido Walt Disney Con tu fantasía Quisiste a los niños vivir con alegría Porque creaste con tu mente Un mundo soñente y sin rencor Un mundo de amor Todo es posible Aquí en Disney World Vuela un elefante Es un vuelo orecón La bella durmiente Poquiste despertó Y los tres cerditos De loco amigos son Un anizo gato Viaja en auto en top Y el pato donan Con Daisy baila un rock En un barco chico Sin ocho chico al mar Y entre las estrellas De los papis del pan Querido Walt Disney Con tu fantasía Quisiste a los niños Vivir con alegría Porque creaste con tu mente Un mundo soñente y sin rencor Un mundo de amor Quisiste a los niños Que creaste con alegría Música Querido Walt Disney Con tu fantasía Y quise a los niños vivir con alegría Porque creaste con tu gente Un mundo soñante sin rencor Un mundo de amor La música, venga Aleluya, con amor Aleluya, un mundo mejor Donde puedas en paz A tu comprensión con nosotros cantarás Aleluya Aleluya, solo así Aleluya, podrás ser feliz Aleluya, campanas al vuelo La guerra terminará Aleluya Aleluya, mi canción Aleluya, solo habla de amor Desde el fondo de mi corazón Deseo ser aún mejor Con vosotros cantaré Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, solo así Aleluya, podrás ser feliz Aleluya, campanas al vuelo Aleluya, la guerra terminará Aleluya, aleluya Aleluya, por ti Aleluya, por el que te ir Aleluya, por el que te ir Aleluya, aleluya Aleluya, solo así Aleluya, por el que te ir Aleluya, campanas al vuelo Aleluya, la guerra terminará Aleluya, la guerra terminará Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Un beso! ¡Os queremos mucho! ¡Un fuerte abrazo! ¡Fueba, Yolanda, Dino, brazo, vi! ¡Farquí! Llevo al final de la gran aventura, llego al final de la gran fantasía, que da el recuerdo que siempre te dura, hora tras hora y día tras día. Nacional y es para siempre, hasta la vista, el solosco va a duritar, hasta la vista, podremos encontrarnos, mientras tú, mientras tú, mientras tú, mientras tú quieras que cante. ¡Viva México! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¡Viva México! Hasta la vista, ya necesito, amigos de Martín. ¡Adiós, amigos! ¡Volveremos pronto! ¡Os queremos! ¡Hasta la vista, ya necesito, amigos de Martín! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, ya necesito, amigos de Martín! ¡Hasta la vista, Lema, Yolanda, Sino, Flan, David. ¡Oye, tu beso! Lema, David, Sino, Flan y Yolanda, te dan un beso con gran alegría. A toda la vista, amigos del alma, y recordando a partir cada día. Así fue un beso muy grande. Hasta la vista, de tus cinco compañeros. Hasta la vista, de esos cinco rebosanzos. Y que tanto, y que tanto, y que tanto, y que tanto, os queremos un beso. Hasta la vista, de tus cinco amigos del alma, hasta la vista, de tus cinco amigos del alma, amigos del alma, hasta la vista, de tus cinco amigos del alma, hasta la vista, de tus cinco amigos del alma, ¡Aquí no se va a seguir! ¿Es raro que ustedes no hayan puesto en su repertorio una canción que habrán escuchado muchas veces cuando alguien se despide aquí, que son las golondrinas? ¿Has escuchado las golondrinas mexicanas? No. Bueno, un día te las vamos a perseguir un disco con las golondrinas. ¿No quieres pasar de este lado? Ya había yo platicado con Frank y también con Yolanda, y aquí está este hombre Tino, que anda, anda ahí con este brazo mal, pero la voz muy bien. Tino, pues tengo una pregunta para ti en especial. ¿Ha recorrido todo el mundo, gran parte del mundo ha recorrido este grupo? Sobre todo en Latinoamérica se les quiere muchísimo por el idioma, desde luego. Y dime una cosa, esta es la pregunta que me dijeron que te hiciera allá afuera. ¿Tú has conocido chicas en todas partes del mundo? ¿Qué opinas de las chicas mexicanas? Cuidado con lo que contestes, ¿eh? Bueno, pues de las chicas mexicanas opino que son guapísimas. Es uno de los países donde he visto más chicas guapas cuando hemos salido de gira, y pues que me gustan muchísimo. Es buen político, buen político. No, y además que son simpaticísimas, nos han tratado muy bien, a mí especialmente, me tratan muy bien y yo las quiero muchísimo. Bien, para esas chicas y para todo el público, quisiéramos que nos repitieran algo de aleluya. ¿Lo pueden hacer? ¿Eh? Vamos a escuchar la música. Ok, sí, sí, bueno. Seguimos platicando contigo mientras nos preparan, aleluya, para que la escuchen. Digo, son tantas y tantísimas las canciones que ustedes tienen, que me imagino que deben tener una memoria privilegiada para aprenderse tantas letras. ¿Cuándo estudian en el colegio? Bueno, mira, aquí enfrente tienes a los dos profesores particulares que nos acompañan en todos los viajes al extranjero y que nos van dando clases dos horas diarias todos los días. Magnífico. Así que estos chicos, además de inteligentes y que tienen una memoria, yo dije, prodigiosa, yo tuve muchísimos programas infantiles y sé que los niños tienen una, pues una, ¿cómo le diría yo?, facilidad especial para aprenderse las canciones. Pero estos chicos son excepcionales. ¿Le permite pasar este güero aquí? Hola joven, ¿cómo está usted? Muy bien. Tú eres, David, pero derribas a cualquier goliad cantando, ¿no es cierto? Pues, sí. David, tú, me imagino que en su repertorio cada quien tendrá alguna preferencia por cierta canción, ¿la tienes tú? Pues, a mí me gustan todas las canciones, porque creo que son maravillosas todas, desde las más pequeñas, o sea, desde los más, cada chico pequeño, hasta el turco de colegio. ¿Cuál es el procedimiento que tú sigues para aprenderte una canción? ¿Te dan la letra, les empiezan a ensayar todos juntos, o cómo es, cuál es el procedimiento? Bueno, pues, nos dan la letra, nosotros nos la miramos un par de veces y claro, como tenemos el cachet que nos lo hemos grabado y tal, ¿no?, pues también lo vamos repasando, lo oímos muchas veces y todo bien.